Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Hola, mi nombre es Kim Lefío, soy mapuche, hablante, hablo la lengua, y para nosotros el Mapo Tungun es el hablar de la tierra, el hablar de la naturaleza, y es el lenguaje que hemos tenido durante generación tras generación. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. La lengua española, que es la segunda más hablada, nos unió. Nos unió a partir de algo tan profundo, tan propio del ser humano, como es el idioma en que hablamos. Hoy día nosotros también repudiamos el que se diga que no tenemos lengua, que no somos partícipes de la lingüística, cuando nosotros como mapuches tenemos nuestra lengua ancestral. Porque somos argentinos, españoles, chilenos, ecuatorianos, cubanos, mexicanos, uruguayos. Los papeles son las palabras que florecen, que florecen, mamuqui, 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 no estamos solas, no estamos solas. Gracias.